he venido a ayudar a mi cuña que está haciendo reformas voy a enseñar el resultado de las uñas le vamos a comprar a José dentro de un añito ¡José, mira! ¡Hola mis paris! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me pitéis haciendo un arrocito con lo que he pillado por casa que tiene muy buena pinta a nosotros lo que nos gusta es pasar las verduras porque así no la comemos si no, no la comemos y sobre todo Aarón me gusta echarle pues pimentón como estáis viendo judías verdes las judías verdes le dan un toque exquisito la verdad es que me gusta un montón ya tengo la casa casi toda hecha en este vídeo vais a ver un par de cosas vais a ver cómo me hago las uñas vais a ver días conmigo vais a ver también cómo ayudo a mi cuñada a limpiar su casa porque está en reformas vais a ver un tutti frutti de todo mirad qué buena pinta por favor es que el toque del tomate triturado es una pasada, me encanta o sea, sin esto no vale el arroz le da un toque exquisito yo el arroz lo separo así en botecitos estos botecitos son del Ikea y la verdad es que van súper bien para echar el arroz en la olla y saber las cantidades lo que yo hago es meterlo en un vaso e ir midiendo el arroz ahí lo he hecho entero y conforme vaya quedando pues voy echando menos o más vasos ya tengo todo preparado para cuando vengan los primos de Aarón y ahora me voy a la casa de mi cuña a fregarla porque están reformas bueno, pues me veis en esta situación porque he venido a ayudar a mi cuña que está haciendo reformas y estamos haciendo un poquito de limpieza y nada, por cierto el arroz estaba buenísimo así que nada, voy a terminar rápido porque vienen los primos de Aarón que van a grabar un vídeo seguramente que ya esté en el canal de Aarón para que vayáis a verlo y nada, os dejo que tenemos que hacer muchísimas cosas esto lo ponemos aquí en la olla y limpiamos los sillones mirad la suciedad mirad la suciedad y 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 mira que lo costa mi hijo por favor como vienen los primos dar una casa y estamos haciendo picoteo estamos perdiendo fue con piquitos vamos a poner jamón y estoy haciendo sándwich vegetales por cierto el vídeo ¡Hola, Joselito! ¿Qué haces? ¡Ay, ay! No besa eso, por favor ¡Ay, qué malo se está volviendo este niño, de verdad! ¡Ay, qué malo! Vas a romper la cuna, Josie, y te vas a caer, por favor, sé bueno Tienes que ser un niño bueno, porque si no los veis, no te van a traer nada El Josie ha aprendido muchas cosas Has aprendido a decir palabras con mamá, papá y caca Y también dice muchos sonidos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Despacito, ven! ¡Tienes que quitarle la columna! ¡Aquí ven! Bueno, pues hemos aparecido aquí en el oasis Con este temporal tan maravilloso Con este frío A dar una vuelta Porque llevamos desde el viernes encerrados Y el Josie y nosotros O sea, alguno va a salir mal parado Entonces, para que no ocurra nada Hemos venido a que nos dé el aire Y ahora con lo que vayamos haciendo Os voy a enseñando Bueno, pues me he pedido un menú infantil ¿Por qué? No lo sé Porque mi madre se lo comió el otro día Y tiene muy buena pinta Entonces, pues Me lo he pedido Ahora os he pedido una hamburguesa de gordo Aquí está el Josie, súper relajado Le voy a sacar todos los días Aunque esté lloviendo con nieve Porque en casa se porta fatal Y aquí como que se relaja Estamos aquí Frente a estas vistas Que encontrar el Tony Roma Del oasis así Es maravilloso Me voy a atender muy bien Eso creemos Porque no hay nadie Hombre, es laguna Es que nadie come a laguna Mirad No llevo nada de maquillaje Solamente llevo Un poco de polvo por aquí Que estoy empezando a utilizar El serum de ojeras de Paris Nature Y estoy notando diferencias Porque tenía unas ojeras Si ahora me veis mal las ojeras Antes las tenía negras Negras No llevo nada de maquillaje En la ropa La qu tutela Putza Acabas Como No llevo No llevo nada de maquillaje Bueno, pues quiero enseñar el resultado de las uñas, que mirad que bonitas, me las he hecho donde Giné, me las quiero hacer así diferentes y elegimos el diseño entre ella y yo. También los pies, que me hacía muchísima falta, porque tenía los pies fatal y no encontraba en ningún sitio que me hicieran bien, siempre me dejaban las durezas y la verdad es que me lo han hecho genial, ahí donde Giné. Y nada, me he puesto las sandalias estas de Versace con el bolso a juego, que nada más que me lo he puesto una vez, me apetecía ponérmelo y hemos venido aquí a Ikea a comprar los enchufes, a comprar una cosa que se pone los enchufes para que el bebé no meta los dedos, porque ya empieza a meter los dedos ahí y siempre tenemos que estar detrás y ya está. Y el día está loco, voy con un vestido y de verano y hace muchísimo calor. Estos son para las esquinas, es muy feo. Yo ya tengo para las esquinas, lo compré de Shane. Lo compré de Shane, sí, lo compré de Shane. ¿Por qué entras en mi vlog? Que me gusta. No, vete de aquí. ¿Ahí? No hable de daylight, por mala. Este es lo de los enchufes. Esto es lo que le vamos a comprar a Jose en todo un añito. Te encantaría tener uno, llevártelo a todos los lados. Te quedaría tu sueño. Bueno, me voy. Pero es que eso es igual que el que tenemos en casa. Te ha gustado la pelota, ¿que sí? Más que los muñecos de estos de... Mira. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 uh. Le gusta la pelota, yo creo. ¿Cuál hay más? ¡Ah! ¡Qué bonito, Jose! ¡Hola! ¿Se lo ponemos? ¡José! ¡Ah! 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 ¡Ay, que no le da miedo! ¡Mira, Jose! ¡Mira, Jose! ¡Mira, Jose! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya no se mueve, Jose! ¡José! ¡José, mira! ¡José! ¡José! ¡No lo mira! ¡José! ¡Mira! ¡Este niño no le da miedo nada! ¡Es un salvaje! ¡Mira! ¡Que es un monstruo! ¡Mira, Jose! ¡No le da miedo! ¡Se ríe! ¡Pero niño salvaje! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Jose! ¡Dale la manita! ¡Dale la manita! ¡José! 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 ¡Te estás riendo! ¡José! 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 pido este video, pero quiero deciros que ha sido una semana muy movidita y la que viene también porque nos han invitado a un desfile de la Fashion Week y también nos vamos de viaje, entonces pues os iré enseñando todo lo que vaya preparando para esa semana, looks, el diario de rutina de casa y con el bebé y todo eso, así que nada mi party, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, disfrutar este ASMR y buenas noches, ok.